Hola a todos y Gaunt, bienvenidos a esta semana de Darkest Dungeon Recordaros que en la última visión se nos murió Kele Y vamos a empezar lo primero por traer a nuevos compañeros Voy a coger al cultista Y lo vamos a llamar Jesus Bueno, ya lo puse por el otro lado, si lo habéis visto Podéis ir dejándome si queréis Nix, para que vayáis poniendo los personajes y bueno, las clases que veis Si queréis alguna clase en concreto Para que en un futuro, pues según vayan niñándolo, volviéndose locos Y contratarlo y ponerlo, porque ya, básicamente mis colegas se me están acabando Vamos a ver también que tenemos aquí en nuestro inventario de misiones que hemos ido consiguiendo Menos cuatro esquivas no me gusta, esto va a hacer la chorrada Contra tipo monstruo más 15, contra otro no Tampoco me vola Vamos a ver que nos venden aquí Esto es Ancestral, Ancestral es porque será el nivel más difícil Joder, esto va a hacer una pasada Vale, más 10 de acierto, menos 2 de crítico Un común 15 años de velocidad, menos 4 de acierto Yagurashi, menos 12, bla 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 Y lo último Sionicundel Oasun al crítico de rango Nada A ver, lo que voy a hacer va a ser meter a Sony aquí Más que nada porque tiene todas estas locuras Hay que quitar igual prog Hay que quitarle todo lo que se pueda, bueno 1500 Voy a llevar a... Gaunt a ver si puede rezar Si Y María no puedo hacer nada A ver, espérate No, María no puedo hacer nada ahí Porque se me estoy llegando Ah, que se curó un poco más que nada porque quiero enviarlos al... A ver... Hay mierda, ahora lo he puesto no puedo mejorarlo Quiero enviarlos al monstruo Necesito que estén cuanto... Cuanto más de esto mejor A ver, veamos Tetelawild Ah no, quiero mejorar a... Blacksmith Blacksmith Vamos a bajar las armaduras Este no puede La verdad que no es nivel 1 Bueno, a ver... Sonya sí que puede Tiene esquiva 0 HP base tal Ganaría 5 Y... 720 Lo mejoramos Anies de nivel 1 Ganaría también 5 puntos Más vida Y estos dos no pueden Peter sí A este lado que si no se me olvida Y vamos a embarcarnos a la siguiente visión Como dije... Ah mira, voy a ir a por el monstruo Creo que sí, ¿no? Sí, pero no voy a ir a por el monstruo todavía Vamos a ir a ver... Voy a llevar a... Tete Que le gusta ser el primero Disham lo voy a llevar también Le gusta ser el tercero Dishas aquí, el tercero Y aquí viene la duda Me lleva a Petar Sí, me llevará a Petar Que sufra un poco más Y a María también Que se vuelva loca ya A ver si con suerte puedo subir a estos dos Y si estos pues también pueden subir un poquitín Sonya está cerca Petar está cerca Y el resto no Así que nada, vamos a ver por las provisiones Comida Antorchas Muchísimas Así que me gusta pelear más que nada con... Voy a armar antiveneno Y vendas Cuatro, yo creo que así está bien Me gusta pelear en la luz Porque ahora mismo no tengo todavía los personajes como para pegarse Con mucha oscuridad Aunque sea mejor el loot, prefiero no arriesgarme Y volvemos a esta zona que era como pantanosa así Que era como bosque pantanoso estos raros Donde recordemos que los bichos casi todos se envenenaban Hay que tener mucho cuidado ¿Y la visión qué es? Bueno, las peleas de batalla Bueno, no pasa nada A ver, avanzamos Esto se puede lotear A ver, leproso, tú coge la carne ahí de su el ojo Oh, esto qué es, o fobia Vale, pues... Menos 30 resistencias y son tipo bestias Y aquí va a ser casi todo tipo bestia Sigue encontrando suelo por si hubiera alguna trampa rara Mira, una cruz Tú María, coge la cruz Y va a ser malo también, va a ser malo también Ah no, no hay nada Uh, está a punto de la locura Vamos a abrir la habitación que encontramos Una pelea Primero los acólitos a ser posible Bueno, empiezan ellos Vamos Bueno, no lo muevas de sitio Bueno, igual Vale, a ver este que tiene Si es tipo Eldritch Y como si es tipo Eldritch Lo pondré abajo ¿Esto qué? Vale, esto es para curar pero nos deja sangrando Vale, esto pega a los dos, pues mira, por los dos del fondo Toma el obstáculo de la muerte ahí Vale... Esta pega y empuja Esto es un buff para mí Y este es para pegar normal Y el escudo para defenderme Pues nada, vas a pegar una normal Toma guantazo Ahí está Tete, madre mía Es leproso Bueno, María recibe la primera hostia A sangrar, que es lo que le mola Otra vez que me empujan Hey, lo resiste Muy bien, Petar, muy bien Vamos a ir, ya sabes A por los del fondo Buena hostia A ver, vea un paría que puedo hacer Puede curarnos O soltar un sopapo Pues sopapé, hija mía Ronda 2 Bueno, aquí va Ah, ya estaba yendo muy bien Ay, Jesus Oló, al estrés Hostia, me bajó un montón la luz María resiste, buena Ya estaba sangrando, pero bueno Nada, acaba con este Muy buena, Petar, muy buena Y tú, acaba con este No voy en agua A ver, ubico Menos 20 A este de aquí Uy, como mola ese hechizo Vale, menos daño María, de todas maneras se acaba con este No me mola Y nos quedamos con el tijeretas Pero Petar lo acabo con él Ahí está Está claro Está claro Vale, con la recompensa Petar avanza Y do teatro Que ahí me da risa Vamos a hacer una trampa Bien, resiste ese veneno Bien, 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 bien Ahí está Siguiente habitación Ahí vamos Fuera libertad Mira que lo estaba pensando Digo, por aquí no hay nada Vale, no pasa nada Te curamos el veneno A ver, mira tú ahí No sé si me han dado algo, la verdad A ver Creo que herva medicinal le he mandado Vale, pues siguiente habitación A ver que nos encontramos aquí Nada Tienen miedo los bichos ya Tienen que haberme puesto la luz Ah, mira, están sorprendidos Pues ya está Son mios Empieza con los tentáculos Nooo Espérale, esto hay tentáculo ahí Madre, viene crítico 11 Buena, chico, buena A ver, con este petar puede acabar con el atrás Pero A ver, se acaba con este Venga, nueve Muy buena Tengo que aprovechar el primer turno Mira, si espunea este ya Oh, qué pena Muy mal, María Muy mal Vamos a acabar Muy bien Vamos con este primero Ronda 2 Pégale No, María, ya ha fallado de 2 Hija mía No se puede ser tan inútil A ver, mira Prendete, coño Con su ataque leproso Uah, los 4 El leproso ahí Tengo todo pa' ahí, todo pa' ahí Toma Vale, la siguiente ya Esto se daña, en fin Si Pues es su puta casa El recompensa no están dando una mierda Pero bueno Se va a tener que pelear ahí a A oscuras Ah, no, si estén dando Calla A ver Venga, petar, coge Tiene oro Joder, petar, hijo mío Parece que esté dando tu madre la paga Eso sí Eso sí Ahí en la puerta Siguiente habitación Ya sabéis Haciendo la luz Y pa' adentro No parecería nadie Puede ser otra más pa'lante Un árbol A ver, leproso El árbol está como tú Muy bien, muy bien El Holy Water, guay Oh, unos tipejillos No, no me cambie la posición de batalla Ah, qué rabia Uh, 3, 3, 1, 2 Madre mía, esas cosas te han llevado Ah, buena resistencia Bueno, petar llega desde aquí Así que zazca A por el último No, pues bien Vamos a pegar con el cuchillo No, con los obstáculos me molan más Ahí está buena Senta culillos Qué buena A ver, María ¿Te vas pa' atrás? No, si te vas pa' atrás Ya no nos podemos mover Y este ya hace el trabajo De aniquilar Ahora la pone guisas Un guantazo Ah, mira, buena, buena, buena No te han hecho sangrar ni nada Así que mejor Va, petar eta cero Muy buena, petar Venga, uno menos Vamos a... Hostia, un crítico de 5 Ahí te nerfeamos ahí Vamos a aprovechar pa' curar Total, ya vamos a brajo contra este No es nada, nada Una herida de superficie A ver Ay, petar, me ha fallado Uy, puede pegar a dos Nada, un inútil Lo tenemos ya nervioso Toma ahí Venga Uy, qué pena Venga, tú sigue curando Aprovechamos Vamos a ver No nos ha hecho nada Y fuera A su caja Buena, dete Avanzamos Encendemos la luz Para adentro Y... oh Esto es el line de estos Estos plasma Vale, voy Tentáculos o la uno A este Toma ahí No sé qué génesis Eh Qué coño La teca seca un bicho más Mátele a este Toma, tu puta casa Ah, te multiplicas otra vez Y este Esto ni de aquí Buena Buena, buena, buena A ver Otro menos Slime Slime Uy, pa' que hostia De cinco Vale, se atira un ataque Se multiplican Pues... Hay navajas al cuello Vale, ese no es Entonces pues no me preocupo Bien, a ver si llega María Ahí Nos cura No se puede ser jodores No se puede ser jodores eh Como no te los cargas rápido Y les de por multiplicarse A ver Pilla tu petar eso Que te gusta el DayZ Cogiendo de campaña Nada, basura A la siguiente habitación Mira, perro del infierno Mira, perro del infierno A ver si se ha prendido Pobrecitos Toma, perro del infierno Para tu puta casa No falles petar, no falles No tengo otra tapa para que falles No, ahí, al perro Curar, no, stunea, stunea Esa es Ven A ver si pierde su turno que se joda Hay que hacer el perro Uh, que bocado Bueno, espérate el perro Este tiene rabia A ver si va a hacer ahora ahí Me va a pegar algo raro a mi Toma Vamos, sigo estudiando Lo voy a dar a ganar No quiero que juegue No me he resistido Nos curamos el sangrado Y guantazo Ay, que fallao Me va a petar Tu dejeaz Ahí está Y de oro, que buena Pues seguimos para delante Hay que recordar que estoy haciendo esta mazmorra A ver, la mochila, tu que eres mochilero Haciendo esta mazmorra para que nos den Ah, mira una llave Que letón Estoy haciendo esta mazmorra sobre todo para... No, no lo estresa A ver este 76 Y tampoco hay pelea No, pues ya está hecho Bueno, tesoro, tesoro y el boss Se da mazmorra para que nos den los libritos A ver, esto lo quitamos con la pala Este lo coja el leproso mismo Esto Para poder mejorar la armería Vale, este no me vale para Coge la antorcha La voy a usar La voy a usar, pero por usar Ahí para adentro Combate final Creo que tal, no sé si el próximo día o más adelante Probaremos con el monstruo No sé si ya están prontas por él Tengo otros a nivel 1 Voy a petar A por este Tengo un guantazo de 7 Esto sí que te da que no se multipliquen A por este A por este Ahí lo resistí Pégale con tus tentáculos A dejarlos jodidos Bueno, ya está, jodidísimos Sigo que se multipliquen Como se han quedado con un punto de mierda de vida A ver, créatelo Y debería ser yo más rápido A ver, está atrás Ahí está Si, aunque este se multiplique Se ha quedado con un punto absurda de vida Ah, nada Hace un ataque Uh, qué crítico de 10 Ve, a su casa Vale Facilísimo Lo tengo que comer Edición cumplida Volvamos a casa Ahí está 4 papelitos Más 2, más 6 No está mal Y veamos Que sube de nivel Petar Joder Vale, la lectura de 3 está bien Y Leomanía Jo Vale, me estás de crítico Vale, me ha tocado la otra basurilla Pero qué pasa Y con esto completamos esta semana Veamos A ver Holy Vision ¿Y esto qué pasa? Pues yo Ah, no me jodas Vale, pues lo que ha pasado es Voy a explicar Como vi mi personaje no está aquí Este lo ha pasado Remove Vale, Gis A ver, que antes todo Oye A ver, ¿qué ha pasado? Mi personaje aún está desaparecido Y es porque ha ido a buscar Una visión sagrada O sea, básicamente Pues no sé si volverá o no volverá O es que se ha alargado Y el propio personaje Pero ha recuperado 55 estrellas Y se las ha pirado Pues muy bien, nene Tan lucido ahí, eh A ver si puedo mejorar Algo más de esto No podía, ¿no? Bueno, haremos otra visión sencilla Veamos qué nos han puesto aquí Vale, aquí seguramente pillaré alguno Ya os digo, recordaros Si queréis poner algún nombre Me lo dejáis ahí en el canal Mmm... Mira, esto es bueno Rare Necesita rango 1 10 de daño Menos 4 de crítico Mmm... Ah, mira, este está bien Menos 4 de crítico Que ya es lo que me da Bueno, este a lo mejor lo compro Linear aquí es muy importante Porque recordaros que si lo gastáis Luego no tenéis para iros de... De misióncilla Y nada más Pues esto es... Esta semanilla Espero que os haya gustado Espero que algún día vuelva Gound O sea, antes se la vas a apirar Así que... Hasta la próxima ¡Veo!